Toda la familia con la mejor experiencia Wi-Fi. Este es un cumpleaños donde la abuela puede acceder a todas sus streaming apps en X1, incluyendo Netflix. Muéstrame la casa de papel. Así es como Xfinity hace todo. Simple, fácil, asombrosa. Empieza con Xfinity TV Incarnate Voice por $79.99 al mes por dos años. Y obtén el servicio DVR gratis por un año. Llama o visítanos hoy.